Hola, pues vamos a dar una charla sobre astronomía, sobre la zona de Valdehorras, que es muy bonita de visitar en los cielos nocturnos porque son muy bonitos, tenemos mucho potencial y a mí me gusta mucho trabajarla con el telescopio porque los resultados me están siendo muy buenos. Yo necesito cielos muy buenos, necesito cielos muy oscuros y la verdad que Valdehorras me los da, así que los intento aprovechar.